¿Qué tal? En este video veremos un ejemplo de cómo realizar la suma de las expresiones algebraicas racionales 1 sobre x más 2, 4 sobre x cuadrada más x menos 2 y x más 6 sobre x cuadrada más 4x más 4. Lo primero que haremos es escribir estas expresiones como una suma. 1 sobre x más 2 más 4 sobre x cuadrada más x menos 2 más x más 6 sobre x cuadrada más 4x más 4. Analicemos cómo realizar esta suma. Podemos observar que las tres expresiones tienen diferente denominador, lo que indica que no podemos realizar una suma directa. Entonces, lo primero es convertir al mismo denominador las tres expresiones y después realizar la suma. Para ello, primero factorizamos los dos trinomios que tenemos como denominadores. Observa, x cuadrada más x menos 2 se puede factorizar como x más 2 por x menos 1 y x cuadrada más 4x más 4 se puede factorizar como x más 2 por x más 2. Entonces, ahora tendríamos la siguiente suma. 1 sobre x más 2 más 4 sobre x más 2 por x menos 1 más x más 6 sobre x más 2 por x más 2. Observa que seguimos teniendo diferente denominador, pero en los tres denominadores tenemos en común x más 2. Entonces, para tener el mismo denominador tendríamos que tener en las tres expresiones el x más 2 que tienen en común, el x menos 1 de la segunda expresión y el x más 2 de la tercera expresión. Esto es x más 2 por x menos 1 por x más 2. Y para ello, necesitamos multiplicar la primera expresión por x menos 1 por x más 2 sobre x menos 1 por x más 2, que son los monomios que nos faltan en el denominador. Ahora, multiplicamos arriba y abajo para no alterar la expresión, ya que es como si estuviéramos multiplicando por 1. observa, 1 sobre x más 2 por x menos 1 por x más 2 sobre x menos 1 por x más 2 es igual a x menos 1 por x más 2 sobre x más 2 por x menos 1 por x más 2. Ahora, para la expresión 4 sobre x más 2 por x menos 1 sólo nos falta un x más 2 en el denominador. Entonces, multiplicamos la expresión por x más 2 sobre x más 2. Observa, 4 sobre x más 2 por x menos 1 por x más 2 sobre x más 2 es igual a 4 que multiplica a x más 2 sobre x más 2 por x menos 1 por x más 2. Y finalmente, para la expresión x más 6 sobre x más 2 por x más 2 sólo nos falta un x menos 1 en el denominador. Entonces, multiplicamos la expresión por x menos 1 sobre x menos 1 obteniendo x más 6 por x menos 1 sobre x más 2 por x más 2 por x menos 1. Entonces, ahora tenemos una suma de expresiones algebraicas con igual denominador. x menos 1 por x más 2 sobre x más 2 por x menos 1 por x más 2 más 4 por x más 2 sobre x más 2 por x menos 1 por x más 2 más x más 6 por x menos 1 sobre x más 2 por x más 2 por x menos 1. Entonces, sumamos los numeradores, x menos 1 por x más 2 más 4 por x más 2 más x más 6 por x menos 1 todo dividido entre x más 2 por x menos 1 por x más 2 el cual es el mismo denominador en las tres expresiones. Ahora, realizando las operaciones en el numerador tenemos que x por x es x cuadrada, x por 2 es más 2x, menos 1 por x es menos x y menos 1 por 2 es menos 2. Luego, 4 por x obtenemos 4x y 4 por 2 es 8. x por x es x cuadrada, x por menos 1 menos x, 6 por x serían 6x y 6 por menos 1 menos 6 todo dividido entre x más 2 por x menos 1 por x más 2. Si sumamos términos semejantes obtenemos 2x cuadrada más 10x sobre x más 2 por x menos 1 por x más 2. Ahora, observa que el numerador se puede factorizar por su factor común 2x esto es, 2x que multiplica a x más 5 sobre x más 2 por x menos 1 por x más 2. Por lo tanto, la suma de las expresiones algebraicas racionales es 2x que multiplica a x más 5 sobre x más 2 por x menos 1 por x más 2. Observa que para resolver el problema, primero factorizamos los denominadores, después buscamos un factor común en las tres expresiones y finalmente sumamos y factorizamos el numerador. Entonces, la suma de las expresiones 1 sobre x más 2, 4 sobre x cuadrada más x menos 2 y x más 6 sobre x cuadrada más 4x más 4 es 2x que multiplica a x más 5 sobre x más 2 por x menos 1 por x más 2.